¿Cómo una simple melodía compuesta a mediados del siglo XVIII para un conde insomne puede llegar a convertirse en la obra de piano más exquisita de la música moderna? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Música como Escusa. Se trata de las variaciones Goldberg del catálogo de Bach 988, una de las piezas de la música clásica o docta o de conservatorio, como se llame, tal vez más interpretadas en la historia de la música. Y la versión de Glenwood es la versión que vamos a comentar hoy. ¿Por qué es una versión distinta? Porque, bueno, la obra fue compuesta para Claudichémbalo en el año 1741 y la mayoría de las versiones actuales están traspasadas a piano. El piano, el piano, pianoforte, como lo conocemos hoy día el piano, era un instrumento que no existía, estaba en proceso de fabricación. No existía en la época de Yoha Sebastian Bach, entonces la música o se componía en teclados para clavichémbalo, para clavecin o para clavicordio, que tenían técnicas distintas de cómo las cuerdas del teclado eran pulsadas, que es el caso del clavecin. La variación de Goldberg, efectivamente, como decía al principio, son una música por encargo, son una música, yo voy a decir con el respeto a los músicos, menor, menor porque no era una música compuesta para un programa, para un teatro, sino más bien era una música que tenía una cierta utilidad, tal como los estudios, por cierto, para aprender a tocar piano, para hacer los primeros pasos en el instrumento, como una música, como estas variaciones, que consiste en una melodía de 64 compases, en un área, y que esta área se va repitiendo en distintas variaciones, durante 30 variaciones distintas, que es la misma melodía que el músico tiene que hacer todas las variaciones posibles a esa música, cambiando, por supuesto, lo armónico y tratando de mantener la misma melodía. Bueno, estas variaciones de Goldberg tienen ese nombre, porque el que les interpretó fue un antiguo aprendiz de teclado de Johann Sebastian Bach, Johann Gottlieb Goldberg, que entonces trabajaba para un conde que alguna vez le había hecho un favor a Johann Sebastian Bach, entonces el conde, que tenía graves problemas de insomnio, le pidió a Bach que hiciera estas variaciones, como entretenimiento, como una cosa liviana, casual casi, para que Gottlieb Goldberg pudiera interpretarlo en sus obras de insomnio del conde van Kisseling. Bueno, van Kisseling, la verdad que hizo, sin querer, queriendo, hizo de estas variaciones de Bach, una pieza de teclado, entonces, de Glevi Chámbalo, hoy día se toca básicamente en piano, yo diría de las variaciones favoritas del repertorio barroco. Bueno, como ven, nos cambiamos de espacio, la verdad que nos fuimos de vacaciones y el video quedó inconcluso, el otro video, así que vamos a tratar de continuar acá, si es que me lo permite la circunstancia, y aquí estamos en el lago Penquipuye, atrás, no sé si se alcanza a ver arriba, el volcán Villarrica, eternamente humeando, bueno, por la luz del día no se alcanza a ver, detrás de ese árbol, el volcán, el Lanín, y por allá se ve, bueno, otros volcanes, este lago Calafquén, Calafquén, creo que es de Penquipuye, ante el lago Calafquén, la regla sur del lago Calafquén, esto en la comuna de Penquipuye, provincia de Valdivia, y bueno, en la región de los Ríos, un paraje hermosísimo, ideal para escuchar música, ideal para escuchar la aparición de Goldberg, de Johann Sebastian Bach, y bueno, son las piezas que de repente uno quiere escuchar en un entorno calmado, prístino, natural, silencioso, como este, donde en este momento estamos disfrutando con la familia, hermanos, sobrinos, hijos, y amigos, amigos de la familia, todos se fueron a la playa, yo la verdad que me quedé cocinando unos canelones a la San Germani, como es habitual en nuestros encuentros familiares, y por eso pude continuar haciendo el video, que espero continuar haciéndolo más ratito. Así que bueno, estamos hablando de la versión de Goldberg, de esa estupenda interpretación de Glenn Goode, que le mostré el disco anteriormente, el disco de Glenn Goode, vamos a hablar un poco sobre Glenn Goode, así que, pero mientras les quería mostrar este paisaje extraordinario, como les decía, un paisaje que realmente conmueve, el silencio de esta naturaleza, lleno de coigües, espellines, y un lago calmo, prístino, y de agua. Nota. ¡Gracias! 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 Yo diría que las variaciones Goldberg, interpretadas por el pianista canadiense Glenn Goode, es una pieza fundamental en cualquier colección discográfica. Digo fundamental porque si bien Glenn Goode interpretó otras piezas, de Brahms, de Mozart, de Beethoven, alguna por ahí de músicos como Schemberg o Hindemith, que son músicos más contemporáneos, yo diría que él es reconocido universalmente por la dedicación y el tiempo que le dedicó a estas variaciones. Glenn Goode siendo muy joven, bueno, Glenn Goode nació en Toronto en el año 1932, desde muy pequeño fue un genio musical, sus padres descubrieron ese genio y desde muy temprano empezó a componer. A los 10 años fue alumno de Alberto García Guerrero y ya empezaba a hacer conciertos en distintos lugares, primero Canadá, Estados Unidos y el mundo. si bien no fue un músico muy prolífico en términos de interpretación y grabaciones. El año 55, él apenas tenía 23 años, 22, 23 años, el sello CBS, la Columbia Broadcasting System, o el sello Columbia como lo conocemos ahora, Sony Music, le ofreció la posibilidad a Glenn Goode, tan joven, grabar estas variaciones de Goldberg para piano, cosa que se convirtió por supuesto en un mito, casi en un mito de la interpretación pianística barroca, porque Glenn Goode, con una obsesión por la técnica y por la excelencia de la grabación, la verdad que llegó a componer una interpretación realmente sensible, personalísima, extraordinaria, grabación del año 55, que es la que está en este disco, a la que le acabo de mostrar, el disco que yo tengo en la versión francesa, se convirtió rápidamente en una pieza fundamental en la música clásica, mal llamada música clásica. Posteriormente, bueno, varios años después, yo diría 20 años después, 30, casi 30 años después, él volvió, bueno, con la versión de Goldberg, interpretada en el año 55 en CBS, comenzó su carrera discográfica, Glenn Goode, y el año 1981, en realidad son 25 años, él terminó su carrera discográfica, porque poco tiempo después él fallece, con la misma grabación, para el mismo sello de CBS, los mismos estudios, pero claramente con la tecnología discográfica, que ya se graba a los discos a fines del año 70, a principios del año 80, con otras técnicas, con otro grabamiento, con otras pistas, en fin. Podríamos decir que ambas grabaciones, tanto la del 55 como la del 81, son grabaciones fundamentales, en la historia de la música grabada, y por supuesto, son el epítome de lo que son las versiones Goldberg interpretadas en piano. Bueno, aquí en este Glenn Goode, como le decía Glenn Goode, es un músico que interpretó muy poco, desde el año 55, el año 64 aproximadamente, aproximadamente nueve años, desde su primera grabación hasta la última, salvo esta que les decía yo, el año 81, no es cierto, que es una grabación excepcional, en la última etapa de su día discográfica. Él grabó durante nueve años, y la verdad que a él no le gustaba mucho la presentación en vivo, no le gustaba mucho, en los conciertos tenía una serie de mañas, por ejemplo, estas son anécdotas, anécdotas que de alguna manera también representan la personalidad que tenía el músico. Él tenía una silla, como las que le muestro ahora, una silla que con esa silla él podía tocar el piano, no que el típico taburete de pianista, sino que era una silla que casi no tenía fondo ni respaldo, una silla de madera muy vieja, donde él quería tocar ahí, eso le significaba el cassette tocar agachado, encima del teclado, que el teclado le quedaba más alto de lo que habitualmente le quedan los teclados a los pianistas. Él solía tocar incluso con guantes, con mitones, o muy abrigado, con abrigo, con bufanda, casi sin importar la época del año. Bueno, con el tiempo se descubrió, o se llegó a la conclusión, que Glenn Good tenía algún síndrome, un síndrome de Asperger, a él le costó mucho la socialización, y su obsesión por la grabación le significó el dejar de interpretar música, dejar de hacer conciertos, y dedicarse exclusivamente a perfeccionar el tipo de grabaciones. Él empezó a dedicarse a los equipos, a conocer la cinta magnética, a conocer la acústica de los estudios de grabación, los equipos que iban saliendo, las nuevas tecnologías que iban saliendo que se ponían al servicio de la música. Era un músico excéntrico, encantador, que le generó, a pesar de las dificultades de sociabilidad que eventualmente tenía, le significó tener un gran arrastre, yo creo que, entre los intérpretes de piano, que hay muchos grandes intérpretes de piano en el siglo XX, tal Becklen Wood es el top one de los intérpretes más famosos, más conocidos, más queridos, más reverenciados, en su país hay estatuas en las ciudades, es una pieza angular de la música clásica, lo que nos deja de ser curiosos en un ambiente donde los músicos, la verdad que se reducen a los tres o cuatro o cinco más grandes compositorios de la historia, y no a los intérpretes que siempre pasan un poco a segunda importancia respecto de los grandes compositores como Mozart, Bach, Beethoven y otros. Y bueno, qué decir, su música viajó en el Voyager 1 en el año 77 a recorrer el espacio sideral como referencia a la cultura de nuestro mundo, de nuestra tierra, de la cultura del ser humano y su emblemática silla, su emblemática silla, diría yo, austera y sencilla, está en la Biblioteca Nacional de Canadá como registro de un músico extraordinario, interpretando una música extraordinaria que ha sabido consolidarse entre las músicas más importantes, el repertorio clásico, como ya lo he dicho hasta el cansancio. Pues bien, aquí estamos en la Ribera Sur del lago Calafquén en Rey en Cura, terminando un video inconcluso que habíamos dejado con la historia de Glenn Gutt y la variación de Goldberg de Johann Sebastian Bach. Un placer siempre estar con ustedes, vamos a continuar con más música, apenas volvamos a la ciudad, la verdad que no es fácil hacerlo acá, ahora estoy en un minuto de silencio sin gente, bueno, la casa es grande, pero igual hay mucho bullicio y es difícil concentrarse para hacer este tipo de videos. Un placer verlos, como siempre, suscríbanse a mi canal, ojalá que lo comenten con los amigos, siempre hay buenos temas para conversar y siempre la música es una buena excusa para conversar, para reencontrarnos y para tocar temas que son siempre interesantes. Un placer, muchas gracias. Gracias.